Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a aprovechar que le voy a cambiar el plástico protector a mi móvil para que todas las personas que no saben cómo cambiarlo o ponerle el plástico protector recién compran el teléfono para que aprendan a hacerlo. Es súper sencillo. Yo, como tengo ya este que es viejo, voy a aprovechar a quitárselo. Normalmente el plástico protector incluye una telita para limpiar la pantalla, así que la vamos a limpiar muy bien y que no le quede ni una sola pelusa, ni polvo, ni nada. Una vez que hayamos limpiado muy bien la pantalla, ya podemos tomar el plástico. Los plásticos vienen recubiertos a su vez por dos plásticos protectores. Estos traen unas pestañas, una aquí y una aquí. Tenemos que retirar una pestaña primero y otra después, así que vamos a retirar. En este caso tengo la número uno y la número dos. Otros plásticos dicen before y after, así que en mi caso voy a retirar primero el plástico que dice el número uno. Lo voy a retirar solamente hasta la mitad. Antes de pegarlo lo voy cuadrando y ya lo puedo ir pegando. También podemos ayudarnos con el pañito que trae para ir eliminando las burbujas. No se preocupen si en el camino les van quedando burbujas porque esas las podemos quitar después sin ningún problema. Vale, ya lo he pegado y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar esas burbujas hacia afuera. Nos podemos ayudar con las uñas, pero si tenemos las uñas muy cortas, con una tarjeta las vamos empujando así. Listo, ya no tiene ni una sola burbuja y ahora quitamos el último plástico. Y ya ven, así de fácil se pone el plástico protector para móviles. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya sido de mucha utilidad. Ahora como siempre me despido, les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.